11 y 7 minutos Llegamos al tercer bloque De más positivo Tenemos invitado, esta vez no estoy solo en este estudio Vamos a recibir A Javier Troncoso De cerveza Dwarf Que nos tiene noticias De un evento que esta marca Está patrocinando Para este día Sábado en la comuna de Talca Para los que les gusta entonces El rock Vamos a tener noticias, ¿cómo estás Javier? Muy bien, gracias, ¿y tú? ¿Cómo estás? emocionado Ya en la recta final de De este evento Se vino súper grande Oye, vamos a estar ahondando un poco más Tú estuviste presente acá en San Javier Hace poco, el año pasado Sí Finales del año pasado, lo que fue la fiesta De cultura y vino Tenías un stand también Presente ¿Qué balance sacas tú de esta instancia Que finalmente se llevó a cabo acá en San Javier Para visibilizar tu cerveza? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros Igual recorremos todo Chile en eventos cerveceros Vamos a fiestas de la cerveza Fiestas costumbristas Y el segundo es que veníamos a San Javier Porque habíamos venido años anteriores Pero debido obviamente a las circunstancias de la pandemia El COVID se habían cancelado muchos eventos Y ahora fue muy grato volver a San Javier Volver a esta actividad Estábamos en el estadio Y no, fue súper bien Igual mucha gente ya nos conoce en la región Y de hecho Ya nos instalamos en San Javier Para que todos sepan Estamos, somos la cerveza oficial de Palo Santo El nuevo local que se instaló en Chorrillo Así que todos invitados a visitar también ese local que está precioso Y probar la cerveza también Y a probar la cerveza, sí, obviamente Somos el shop ahí La cerveza oficial de Palo Santo Así que espero que les guste Oye, vamos a la materia de este evento Que se está organizando Primero ¿Cómo nace la idea de... Porque tú algo adelantaste también ese día Cuando conversaste con unos colegas Con Francisca en esa oportunidad De que estaban ya trabajando en un evento Para esta primera semana de enero Que era esta tocata Que va a tener a bandas tributo también De bandas como de Metallica De Iron Maiden ¿Cómo nace esa intención de hacer este evento? Sí, mira, yo creo que Yo por lo menos A mí me gusta mucho el rock, el metal Y hace más de 10 años Del terremoto Que ahí sí había muchos Se hacían tocatas Existía, no sé El ring de boxeo Se hacían los talcayam Etcétera Y en la región Se hacían muchas tocatas Siento que después del terremoto La escena Dígame, llamámosla así La gente que le gusta el rock Como que se durmió Las bandas y todo Se fueron a locales Pequeños Como que se Se aisló mucho el tema del rock Y últimamente Había tenido Yo producía eventos también Hice fiestas de la cerveza Bueno, hice muchos eventos Y con el estudio social Dejé de hacer eventos Y ahora como que tenía ganas De hacer algo entretenido Estuve en conversaciones Con la banda Oficial en Chile De Iron Maiden Que se llama Estratego Y con esa banda Conversando Yo les propuse La idea de organizar El evento Con la cerveza Y ellos aceptaron Así que nos pusimos En contacto Con otras bandas Como Heid Heiden Que es un tributo Metálica Arrancagua Estratego Que es de Santiago Y Talca Lex Breakers Que son un grupo De hard rock De Linares Y Alkaide Que son de Talca Linares también Entonces La idea De este primer Rock en Talca Así le pusimos Hay rock en Talca Hay rock en la región del Maule La idea Es hacerlo Familiar Va a ser en el parque Costanera Que es Un parque Muy lindo Que todos los fines de semana Se instalan ferias Con foodtruck Juegos inflables Para niños Es un ambiente Muy familiar Y está este anfiteatro Que es como una especie De No sé Coliseo romano Claro Con un escenario Bonito Cómodo Y ahí queremos Ser este rock en Talca El primero De Talca Desde hace más de 10 años Como te digo La idea es seguir Haciéndolo Más seguido Una vez al año Por lo menos El evento El evento en sí Ya mencionaste Que contempla A cuatro grupos musicales Uno que es Tributo a Metallica Otro a Iron Maiden Estratego Bueno Que es el tributo a Iron Maiden Y Lex Breakers Lex Breakers Y Alcaide Son en total Cuatro bandas Cuatro bandas Son cuatro bandas Que comienzan a tocar A contar de las 17 Aprox Va a estar bien extenso El horario Porque empieza a tocar Alcaide A las 5 de la tarde Y terminamos a las 12 de la noche Esto quiere decir que Los chicos van a tocar Una hora Una hora y media Por banda Lex Breakers Yo lo he escuchado antes Y son súper buenos Los chicos Tocan un hard rock Muy bueno Entre algunos covers De Deep Purple ACDC Greta Van Fleet No Súper bien Se van a pasear entonces Por otro grupo musical Más allá entonces De estos tributos De estas dos bandas No Y tienen temas propios Alcaide también Tiene temas propios Pero ellos también Tienen algunos ciertos covers Medio grunge Medio grunge De Alice Como tributo No sé Alice in Chains Soundgarden Stone Temple Pilots O cosas así Y ya después Para cerrar Vienen estas dos Grandes bandas Tributo De Iron Maiden Que es esta Tego Que ellos van a tocar Entre Una hora y media Y una hora y media Y ya para cerrar El tributo Metallica Que es como más Público más generalizado Para cerrar Que ya se van a hacer Alrededor de dos horas De concierto Dos horas Sí Vamos a tener Muy buena iluminación Muy buen Muy buen sonido Me preocupé mucho Sobre todo El sonido Que se escuche así Es de la exigencia También Sí Sí También Pero no Pero por parte de nosotros También es importante Que tenga buen sonido Que a la gente Que a la gente le llegue Esta música Y ojalá cautivar A niños Y adolescentes Que hoy en día Están escuchando Esta música urbana Ahí Que los maleantes Que Entonces Eso Me gustaría Entregar también Ese mensaje A las personas Abrir Abrir el espacio También a este género musical Que tú mismo Lo mencionaste Posterior al terremoto Lo encontraste un poco Oye ¿Cómo lo ven también Estos grupos Que mencionaste Que son de acá de la zona Más allá de estos tributos Que son grandes Que venían de Santiago Dijiste Rancabua Sí Por ejemplo Al-Skyde Y Lexbreakers Que Muchas veces Las únicas instancias Que tienen de presentarse O son En algunos eventos culturales Que se llevan a cabo Muy a largo plazo O muy Una vez a las 500 quizás O en quizás locales También algún pub Un turno Que sea ahora Abierto al público Obviamente Masivo Me imagino Que va a tener En vista de que Un anfiteatro ¿Cómo lo toman ellos También esta instancia Para llevar a cabo Esta actividad Y darse también a conocer Como bandas También de la zona? Claro Sí Mira yo he estado conversando Con algunos integrantes De los grupos Que me han hecho consultas Y me han hablado por teléfono Y están así Muy Están muy emocionados Por el calibre Del escenario Porque como tú bien dices Ellos han tocado En pubs Han tocado En lugares más chicos En alguna que otra Espacio abierto Pero Y poquito rato Así como Es primera vez Que van a A dar a ver A mostrarse Con esta magnitud Están muy emocionados Y muy felices Y de hecho Han ensayado un montón Han estado súper preocupados De todo Preguntándome cosas Haciéndose los telones Porque todo este tiempo Que yo he estado tocando En bares O en otras partes También ha sido Como una especie Entrenamiento Tal vez para llegar A este lugar Y después de este lugar Crecer aún más Ahora este evento Lo trabajaste Ya hace mucho tiempo Dependiendo del éxito Que tenga La concurrencia Es algo que Te inspire A planificarlo A futuro Nuevamente De hecho Al año De hecho Sí Este evento Ha costado mucho Organizarlo En cuanto a A los permisos En cuanto a La seguridad Hace miedo Que hay ahora Por todo lo que Pasa ahora En el año En el año Y todo eso Pero esto Es otra onda Es otra onda Eso es un ambiente familiar En la costanera Que está lleno De juegos Para niños Futras Que se yo Es algo que se da Todos los fines de semana En ese lugar Y para nada La idea Que sea un peligro El evento Lo quiero seguir haciendo Espero una vez al año Quiero darle fuerte ahora Con el tema De los tributos De Metallica Iron Maiden Que de personal Me gustan harto Y próximamente Espero incluir Bandas Locales Emergente Hacer una especie De casting Y tener Bandas de calidad No tener Así como Puro star O no sé Como que no Como que se vayan a presentar No quiero hacer Como una especie De casting Y ir mostrando Banda emergente Pero de calidad Que se den a conocer En el rock in talca Y que para ellos También sea como Una instancia De mostrarse Como lo que No sea De mostrarse Claro Importante Un festival de viña Claro Bueno En Concepción Yo estudié En Concepción Y hacían el rock En Concepción Ah si Si Aunque ahí fue mutando Después invitaban No tan solo Artistas ligados al rock Pero El evento al menos Se llamaba así Por ser considerado Concepción La cuna del rock chileno Pero Cuéntanos un poco En este caso Evento familiar Ya dijimos Al aire libre Pero también tiene Un mini costo No es una entrada Pero es un aporte Voluntario Finalmente Que puedan aportar Los asistentes En este caso Eso es algo También muy importante Gracias por mencionarlo Porque Claro Como se parecería Nosotros Pagamos gran parte De las cosas Por decir todo Pero Parte de eso También La idea es Que sea retribuido Que sea retribuido También para las bandas Porque ellos También Hay temas como Alojamientos Pasajes Hay cosas que ellos traen Que son Gastos extra Que la idea También es Como es primera vez No quisimos cobrar Entradas No quisimos cerrar Nada La idea es hacer Un espacio abierto Y vamos a pasar Con una cajita Que es la cajita Que hicimos Para el aporte Voluntario La idea Obviamente Es Pues recuperar Un poco De ese dinero Porque nosotros Nos vamos a tener Los food track Los juegos Todo eso Lo tienen Las asociaciones Que están En la feria La costanera Nosotros Sigamos Tener nuestro Stand de cerveza Ahí Obviamente Para que la gente Pueda hidratarse Porque tú entenderás En esta época De las 5 de la tarde De las 12 de la noche Así que Hace mucho calor De hecho Hasta las bandas Vamos a Les tenemos Un barril pinchado Para que ellos Se hidraten Y se motiven Vayan sacando Oye Contacto Redes sociales En las cuales Ustedes estén También Promocionando El evento Contactarse Quizás Con la gente Hacer consulta O que Existe algún cambio De planes De último momento Que esperamos No ocurra ¿Cómo Lo van a estar Informando? No, mira El evento En realidad No hizo un Instagram Del Rocking Talca Todo lo estoy Promocionando Por el Instagram De la cervecería Que es Cerveza Dwarf Y un bajo Y un bajo Oficial Ahí nosotros Estamos Publicando Los videos Que nos envían Las bandas El flyer Ya esta semana El miércoles Sale una nota En Que Talquita Que es una página De Instagram Muy popular Y que la de harta gente Estamos saliendo En redes sociales Hoy día Acá en televisión Así que Agradecido también Por la invitación Y eso Esta semana Vamos a estar Estamos viendo Tu Instagram Digamos El de la cervecería El de la cervecería ¿Dónde tenemos Ahí justamente El Sí, ahí lo tenemos De los primeros Está destacado Destacado, exacto Ahí vamos poniendo Lo último Que vamos haciendo Ahí está Ahí está el flyer Del evento Desde las 5 Hay rock En la ciudad del trueno Ahí están las bandas Hayden Que es el tributo Metallica Alkaide Que les dije Que ellos parten Y es como un grunge Lex Breakers Buenísimo Hard rock Y Estratego Que es el tributo Oficial en Chile Iron Maiden Oye el vocalista No se parece No se parece No se parece nada A Bruce Dickinson Físicamente Pero tú Cerraís los ojos Lo escucháis Y es igual Igual Es el mejor Intérprete De Bruce Dickinson En Chile Se lo pelea En la banda Eso Bueno Entonces Este evento Ya lo sabe Para informarse Está El Instagram De Cervecería Dwarf Y un bajo Y un bajo Oficial Bueno pues Javier Invitación Para la gente Para los padres Quizás Para que lleguen A sus hijos En mi caso Yo tengo que llevar A mi hermano El día Engrasado Yo sé que tú quieres Se te nota Aprovechen A todos los que les gusta El rock Que hace tiempo Que no tienen Esta instancia Va a estar súper buena Para que vayan Con la familia Le muestren Esta música A sus sobrinos A sus hijos A sus amigos Vayan No se van a arrepentir La verdad que Va a ser una Va a ser un hito Histórico Algo Que va a marcar La historia De la música En el Maule Porque Como les digo Hace más de 10 años Que nos hacía Oye Javier Ahora ya Saliendo un poco Del tema del evento Y vinculándolo también Al tema de tu emprendimiento La cervecería Algo ya Conocemos De ti En aquella instancia Cuando estuviste acá En San Javier En la semana aniversario ¿Cómo ha sido Expandirte también A nivel Nacional Como tu emprendimiento Dijiste que ya Había estado presente En otras ciudades Del país En estos eventos Que se hacen Vinculados a la cervecería Octubre me imagino Que es el mes Por el Octubre Fest Que se hace muchas veces En alguna parte Donde se genera también Para los amantes De este vestible ¿Cómo ha sido para ti Esa experiencia En el estanque En el barril? En cualquier parte Significa que la cerveza Se te va a echar a perder Se te pone ácida Malísima Y pierde Y la gente No le va a gustar Obviamente Entonces hay que ser Muy limpio Para el tema De la producción de cerveza Yo tengo 29 años Y desde los 18 años Que hago cerveza Yo quería ser enólogo Pero al final Bueno la vida Me llevó al ruro De la cerveza Y estoy muy feliz Ha costado mucho crecer Partimos haciendo 50 litros Y hoy día estoy haciendo 3.000 litros mensuales Y bueno gracias a Dios A la gente le ha gustado Nosotros hemos mejorado Me fui a hacer un Con usted Lucas Como dos años Y me fui a hacer un viaje A Estados Unidos Recorrí cervecería hasta allá Conversé con los maestros cerveceros De allá Y con los trabajadores latinos Que tenían También Y aprendí un montón Aprendí un montón Creo que todavía Falta un poco Para poner en práctica Ciertos conocimientos Pero Ha sido todo Un viaje Tremendo Sobre todo Ahora últimos Estos últimos años Íbamos como avión Y de repente Estallido social Se cancelan todos los eventos Después pandemia Se cerraron todos los bares Y uno quedó así Y de verdad Un poco de brazos cruzados Nos tuvimos que pasar De trabajar a granel De barril A pasar todo eso A botella Y delivery Comprar motos Para los delivery Vender cosas Para subsistir Después como volverla a comprar Para recuperarla Y volver Como te digo Tremendo Oye Y como No sentí La La inquietud De dedicarte a la cerveza 18 años Quizás recién egresado De enseñanza media ¿Por qué te llamó la atención? Sí ¿Venía alguna Alguna El tema Familiar Algo familiar También El tema El tema de la cerveza Partió cuando yo tenía No sé 16 años Y tenía un amigo Un muy buen amigo Que nos gustaba mucho el rock También Y nos tocábamos Tocábamos guitarra Tomábamos cerveza Y con amigos Que se yo El tema de la cerveza Y nuestra junta Y lo pasábamos muy bien Y muy bonito recuerdo Y todo eso también Ligado a la cerveza Yo quería ser enólogo Como te mencionaba Y Llegó a mi vida Así muy De la nada La oportunidad De aprender a hacer cerveza Que fue para otra cervecería Ahí trabajé un par de años Y yo dije Esto es lo que yo quiero También trabajé en vino Igual Hice tres vendim Pero No Me quedé con el tema De la cerveza Y Y es lo que Siento que quiero hacer El resto de mi vida Quiero tener la cerveza Independiente Que el día de mañana No sé Me dedique a A ejercer mi carrera O O cualquier otra cosa La cervecería Tiene que estar Ya pues Javier Te deseamos mucho éxito Muchas gracias Sorprendimiento Ya mencionaste que acá Hay un local En el cual puede acudir La gente para probarla Palo Santo Palo Santo Y Éxito para este evento Muchas gracias Esperamos Dependiendo del éxito Que yo creo que va a tener éxito Y que todos ustedes tengan muy feliz año Y partan este año El 7 de enero Con rock Desde las 5 de la tarde Con el mejor rock En la costanera En el anfiteatro En Talca Porque hay rock En la ciudad del trueno En la región del Maule Así que eso Rock y cerveza Y cerveza Sí, sí, sí Para que hayan mentalizados también Ya vos Javier Troncoso De Cerveza Duarte Muchas gracias por habernos acompañado Que te siga viendo bien En esta etapa Muchas gracias De lo que es la divulgación del evento A ustedes en sus casas Los vamos a invitar a hacer Un breve corte comercial Mientras Mauricio Gutiérrez Se instala Ya junto a Pamela Castro En un punto De nuestra Así que Hacemos el corte comercial Y volvemos en breve